Huizo Márquez era productor del programa televisivo Huizo de Noche, que se transmitía en horas de la noche por el Canal 3, además era músico, arreglista y publicista. Huizo Márquez era una persona llena de esperanza, optimismo y alegría. Su muerte ha causado un hondo pesar en todos los estratos sociales de la sociedad peraviana, por lo que el Ayuntamiento Municipal, interpretando el sentir del pueblo, decretó tres días de duelo. El cuerpo sin vida de Huizo Márquez fue expuesto en velatorio en la funeraria de Jorren desde tempranas horas de la mañana hasta las cinco de la tarde, cuando en una gran manifestación de dolor y solidaridad se procedió a darle sepultura en el cementerio de la comunidad de Escondido. Frente al féretro, que contenía el cadáver de Márquez, montaron guardias de honor, periodistas, comunicadores, locutores, personalidades e instituciones, como la Cruz Roja, de la que era presidente provincial, la defensa civil y otras. Todas las autoridades provinciales, políticos, sectores religiosos y personas de todos los sectores sociales coincidieron el pasado sábado en la funeraria de Jorren, dándole despedida a un personaje ícono en la población de Manileja, Huizo de Noche Márquez. Peramia Noticias, al unirse al dolor que aqueja a sus familiares, amistades y relacionados, eleva una plegaria al todoporedoso por la paz a su alma.